Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara, guantes de cuero, me visto de negro En el balcón de tu casa espero, con un peinetero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te me trepo en el bonete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tú Una película que te matan si viene from tú Así es mi barrio, selva de cemento Aquí te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte, esto es rap a los raperos Letras de zapatos, los grandes por el mundo entero Y a los pancukeros, sorry mala mía La Gloss tiene un chip pa' sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Vuelvo con Furecord, sigo poniéndote al día Vuelvo con Furecord, sigo poniéndote al día El marco del mundo hay que dudar Ya he aprendido a siempre andar con un full Tengo tu alaterra en el, yo nunca me voy a quitar Ya le tiro sin que me compro un full La vida me ha tratado, más alto del mundo hay que dudar Ya he aprendido a siempre andar con un full Tengo tu alaterra en el, yo nunca me voy a quitar Ya le tiro sin que me compro un full Joséito me dijo que me cuide, que soy del mundo de los muertos, que no lo olvide Mateo me acordó ayer y él me cuidara y por seguridad propia un full me comprara Hacía que mi velocidad yo en el barrio a diario Cuarto tener un arsenal, pues es más grande que tu cuarto mi armario Arcángeles como un sismo, o sea temblores, acostumbrado desde el niño el sonido de tambores Yo no he matado pero me he graduado con honores, he visto peines cañones de todo tipo de colores Largos y gordos, gordos o largos, que llegan a mi isla por recargos Me copia, no me obligues a darte del trago amargo, si vaga tarde sabe cual es el regalo Violentos, peligrosos, 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 peligrosos Violentos, peligrosos, 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 peligrosos En su carril, es que la rusa es tan cabrona, que no tengo que escribir Time to kill my niggas, ella, salganse del medio, que no estoy pa chistes mongos Cuando tiro en serio, y yo tengo una manada que le gusta la violencia Esto se va a quedar con caguas, ve y pregúntale a mi audiencia Real G for life my niggas, no le quites que esto siga, mientras ustedes comen mierda Estoy mirando para la cima, y en mi canto no se ruega, si te envuelves te metes Tú tienes mucho competes, pero aguantas guerreros Y hoy lo mismo tuyo mal, que cruza la línea de fuego, tenemos un armamento poderoso Como un puente, si, si, la otra cara en la avenida Evo dile a estos cabrones, que si tiran no respiran Nos arrastramos en la cruz, se lo guardamos en la guarida y le tiramos al pequeño Cabrones breguen con sus controles, no me odien si me paso entre los mejores Estoy loquito que mi nombre lo mencione, no me hablen de cosas que yo te secuestro con tu y lacones Quieres que con la doce le perfore los pulmones, guarden pique en el sistema con cuarenta hablones Aborrecido, estoy malito, con buenas intenciones, hacer un emplegote rajando melones Oye, el día que lleguen a mi nivel va a ser, no, no creo, nunca va a suceder Eso dale pa' y siente desesperar, nunca va a pasar, en el mal hay muchos bichos, váyase a pescar Me los vacilo, me matan de la risa, cuando los pillo uso a los points pa' darle de ser cita Pero no vale la pena con estos infelices, jory manegar como es que el coro dice Si tienes niña visa, tienes aceitada, plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te metas en la hongla si te vas a ver, plomo, plomo, damos en donde Si me estás en la libreta no hay nada, plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te metas en la hongla si te vas a ver, plomo, plomo, damos en donde De Castillas a Villa, me han mandado mil trillas, la CIA, pero es que esos motherfuckers no me pillan sentillas, buscando bifo pa' saber a dónde yo vivo, me esquivo de las alas pa' y así es que sobrevivo. En esta ruta hay que correrse la chance y rezar por suerte, la muerte es cosa en todos los días, o si espero ver talla en el cielo, donde los ángeles lloran de alegría. Y ahora en este momento sigo mentirando aquí en la mía, es que esta vida está cabrona y esta guerra no es en broma, mi guay que bolsona llega de Brooklyn a Tocahoma, mil maromas, tanto riesgo me he tirado pa' estar parado y ahora que estoy contando el chavo, dice que estoy apagao y encargao, me paro en la mía, tú me conoces, evita el roce si no quiere amanecer, como sano pregose, AKK Cosco, de la KO, de Pudu's Family, de Baccham. Para eso, ahí que le pasa a la garza esta a Doi Champal, cuál es el palabreo tuyo, ese de tique, si a última hora, brother, tú no zumba con los chavos, nosotros estamos dando visitas sin invitación, nos dicen los baja pauta de tanto fuego que damos, los R-Mini Cooper en un cubo los mojamos, que el cañón no se derrita, si, brother, fulano grita, tú que eres piloto, no hay calibre, te vas a fondear en mí, tan yo me paso por los haules, con los callarros, guayler, si damos contigo la movie, te la cortamos a trailer, no sé por qué nos corre, soy The Over de la Torre, me escuchas ahí de blanco, perla, cambia negro, cobren a Ramuelo, y si, ya no barren mucho las escobas, por más que tire, cambio energía, paro la secolla, en el medio la 6-5, a ver donde tu ubico, y saco la fumiga, inserto la chicharra 4-5, y tu celebro, ready pa' papá loca, prende la patrulla, dale chota, que tú eres el jumper, de todos los corillos, Quintana, doble castillo, ahora suelta pa' los goli, como vamo'le, how to do this, loco de celebro, like a telephan, vamos, capsulón en el BM, como una fauna, fuck, all y'all haters, try to ride my fucking pauta, clavarme la gata, saco la bullet, te pongo a bailar la banda, no me importa con quien anda, no hay nadie que salva, cuida con quien tu andas, ra, 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 recógelo con una bala, bitch, I thought I told you, I'm a fucking soldier, masacre, música, soldados internacionales, ready pa' cualquier cosa, ready con los metales, mucho marroneo pa' estos bobos en pañales, Kaiser DJ Glass, they like Jeezy motherfucker, fuck with us like a hundred deep motherfucker, smoking a lot of nuts, mucho ganja motherfucker, apa cuatro siete pa' tu cara motherfucker. A lo de cinco en la cebolla, haciendo zig zag, si te pillo en la avenida, te saco hasta los ervas, aquí no es que atimamos terroristas a los baddas, te picamos y te metemos dentro de una bolsa, ya estamos ready, ready, el futuro va a predecir, si te pillo con el acalante y me van a decir, las balas a los pols que explotan como un misil, tengo el rifle pasajero y la corte en el carcit, papi esto es manada, ya la corte está en chambeada, los mercedes con clavos y los rifles la armada, aquí tenemos corta preta y aniquelada, así que hay el dinero que mojamos a descargados. Los dueños de la receta que juzguen los embollas, al virao damos cegueta, cuento a rotar garete y la situación se aprieta, así que todos los que vendamos la aumentamos una peseta. Madrugue, ronca de boxer y no llega puder, después llaman a bichotes de cartón que los ayuden, te desfalcaste pa' pagar el carro y él asume, y quieres irte a guerra con dos tauros y una ruga. El reptil, que Dios te libre del stainless steel, en la calle por tu cholo nadie da más de dos mil, te buscan hace rato pa' ponerte a dormir, te fusilan luego a tu viuda, le pasan el bill. Understanding, tú conoces el modo de operandi, Sancho pasa con los burros, revoque a colombulante, siempre con la nota loca y no me refiero a Randy, te notamos a quemarropa y no largamos en un camper. Vivo fuera de la ley, yo te detono, luego te voy las noticias a las seis. En el incidente ha ocurrido a las 1 y 15 de la tarde, cinco personas resultaron en ella. Esto es talk life, como decía Tupac, ven hijo de puta, pregunta a la bazooka, mi último enemigo, ya es caravela, fue otro más que del macuco, cogió candela, bebés, créelo, mi aceite no podrás tenerlo como el ti, no hace nadie, puede hacerlo, el que tiene babilla no habla y la demuestra, el que está en la calle sabe que es cosa nuestra, tú eres de poca monta, más no jeringue, mi FN es como Clubman, que se distingue, baja el moco, y no te metas en problema, el que inventa con John Jay en el infierno se quema, baja el palo, antes de que sea tarde, mi FN está caliente y mi AK que arte, baja el moco, y no te metas en problema, el que inventa con John Jay en el infierno se quema, baja el palo, antes de que sea tarde, mi FN está caliente y mi AK que arte. Dile, dile que se acerque, estoy esperando a todos juntos pa' meterle, sienten el caliente, levanten el pilares recordemente, que niñeros son, lo que activan el ambiente, el que te destroza, el que chocó el haga full y te lo metes, en la boca, siento la presión, lloro de cabrones, lechones, mamones, arigatones, bala pa' su melón, yo soy del condo que no se deja, ojan tus mini van a chocar, contra la mareja, libre full, como los que cargan los alemanes, y ando con los sicarios, más locos que murcimanes, papi no se resbalen, que conmigo nadie sale, yo descargo los metales, y tengo cara a cadáver, el instinto a funerales, y tengo un mini 14 que se caga en tu madre. No me cojan pena, que maten el diamante, por cadena, la gente nos aclama, como el decodrogue en pena, se está acercando el tiempo, vayan subiendo en pena, preparen los monetes, que ya tu instable suena, de enfrente, porque no tengo mente, mi lírica es potente, no luce ser detente, que tan fuera de los carníbales, no sería mi voz fuerte, que tan fe ya no escuche esto, porque puede ser que rompa, oye, si saque el full tower, saca las 40, que todos estos huele bichos, tienen que pagarnos renta, y saben que lo pueden, y yo no sé por qué lo intentan, hagan que me encabo, ni ya verán que no la mire, tan tiocho, porque los papas el sancocho, sonamos diferentes de nosotros el 2008, estamos arpillados, con tus ones y con mochos, pa' mi tal encanto a los que no salgan fríos, no se vanen en impedir mis planes, si van a tirarse de la vida, no se arranen, que los minivanes están llenas de charlatanes, ready por reestrenar los riffs de talibanes, estamos difícil pa' que fácil tú nos ganes, que tú quieres que compramos el melón te grande, no hay preíos pa' que los tuyos se pongan gabanes, no hay funeral si te comen los caimanes, el que no ha llegado y ya sienten su presencia, de lo que les pasa no tienen resistencia, si estoy guau y gilio no me pidan clemencia, si son los fuletes lo que viene es presidencia, andamos con el mato y andamos con el chu, y si te pones bruto te apagamos la luz, oye tú, haciendo brujerías y vudú, pero cuando yo te pillé voy a joder de la caja, somos vanidosos y me acusan de bregar con coso, por eso soy famoso y me acusan de peligroso, no soy el avancioso aunque estamos poderosos, por eso los fuletes quieren verme en el calabuzo, la callosa desde los tiempos de machito y mani, cuando yo vestí en la esquina ustedes jugaban a tari, par de pali en el sistema y a to' le jodemo' el party, pa' si la familia fue inspirado por el cartel de Cali, nos metemos donde sea, ponte bruto pa' que vea, ven y pregúntan a Isabela por los duros en la brea, estoy que valgo tres vulgaris como catorce Ferrari, veinte yari, diez por ari, germa cari, lari lari, dile Javi, le campeamos hasta hacernos millonari, con los AK pa'l safari y los clavos en las cadis en Cali, estamos rompiendo y pa' ninguno hay break, llevamos tiempo roleando a estos bichotes de Conflay, ando sin ley con la G26, pa' que a mí me carguen 12, mejor que me juzguen, mi alma ya brincamos el charco, ya no son 40, son rifles de asalto facturando todos los días, y no es de los blancos quemándose, también trascuento la papeleta, ahora las nenas son rubias y le mando a hacer las tetas, ahora cada vez que salgo siento que va a pasar algo, pero sigo campeándole porque siempre cargo, la nena que trabaja conmigo en noche serena, la que cuando me monto me grita del sistema, oye que la saque que esté ready pa'l disparate, que el ambiente está pesao' que no deje que me maten, chambeame ready pa' to' lao' y siempre veinte ojos con los pirau', oye te bajo el dedo, bajamo' el largo, te temblamo' el piso y pa' bajo' el fango, te bajo el dedo, bajamo' el largo, te temblamo' el piso y pa' bajo' el fango cabrón. Ando con el calvo dando rondas y roncate no te escondo, cuando te pillemo' te ponemo' de capote londa, mi hermano te confunda, volví con los de la funda, aquí tú hundimo' el barco por Nadal en agua profunda. Dile' en B.O.G. que nosotros tenemos el cheese, los tickets siguen llegando mientras rompemos beat, desde Harry Bell hasta PR, cabrón, aquí no te lo tampa' el cuerpo, mate siempre me gusta. Yo soy Neula, el fucking dueño de la regula, ustedes no me tocan con sus letras incredulas, y hago que chillen, y hago que chillen como putas, y sinfónico la pista que a puerquito electrocuta. De segundos pa' que mueran, dos segundos pa' que sientan, que los tengo cerca y al segundo boom revientan. De raperito se encuentran la josa menta, a causa de que Poliñal nos vuelve y representa. May, aquí es que corren los tickets, bajen las botellas, y hay que vengan las estipas, descuartizamos como lo hace Jack de Ripper, por eso invento huele bicho a reír, todo el sínto emboscado, guarden mi turno, échate pa'l lado, Randy Klox está de vuelta, avísale a la Berry Wow, como mato, con creepy, full, el debo en la rebada, con Berman y la Magnum, con camones 24, le te dile que yo no pierdo el tiempo con novato, soy el nene de millones, récord y los canetato. Nos transamos, te partimos, y sin contrato, dicen ser de raza, explota el chivo y salen sartos, no representa, suenan bien, pero no inventa, porque sabe que los tuyos, a los míos, les pagan renta. Es más, otro de un Macau que se revela, primero perros conmigo, se cagan en la tela, ya te dije huele bicho, que estas son mis habichuelas, y desde que el miedo me lo mami, la perra se me lo aniquela, ¿sabes algo? Yo no tengo ni que andar ni ya, no se sabe que rapeando, yo respeto el pacalao, y me lo vuelo, seguimos maquineando desde la barra, pasa con ficha, los conocientes, maletines de guitarra, mucho bla bla bla, no veis llegar y se embarran, la pasa, 30 quietos, vuelto y yo siempre casa, ¿sabes más que eso? Tu labia no me corte el proceso, el calladito se te para al lado, y brega que quiera. Meter un par de cuadros y ladrillos, vivir como Pablo Escobar, con oro en los bolsillos, y una máquina del tiempo, que no me haga envejecer, pararme en la mía, y en PR, montar un cartel, como un jet, que me lleve en Santo Domingo, a Cuba, aterrizar en Puerto Rico, y traer la Coca-Cola, hacer un tema, como Tariq, aterrizar en Puerto Rico, con Leroy, clavarme la mujer, yo vamos hasta venirme como un reino. Aterrizar a tronado, te voy a montar un punto de crack en el espacio, y subirle un par de cosotes de catalón, marciano, pa' que vuelan y se pullen, a ver si se revelan, mandarle un par de acá, con los cabos de marea. Nimo en las emisoras, díselo por la que no me la corran, ya no estoy pa' juego, el que se lamba sentirá el veneno, somos tiburones, te son inocentes como Nimo, escribo y te asesino, estoy pa' ti, está jodido, estos puercos han lucrado cantando y no tienen talento, son famosos y no le meten, sin promo desaparecen, se olvidaron de la calle, pero con la calle se pegaron, ellos se creen que valen algo, y van a tener que demostrar los liris que hago hasta las tetas, tus rimas son obsoletas, ustedes se visten lindos buscando un macho que se los meta, volvieron los reales, los que hablan de la calle, los que riman con sentido, las voces del cacerío, Lito y Paula, los que matan sin usar pistola, los que despiertan los muertos, el terror de todos estos puercos, yo represento a un corillo gigantesco, dihue puta del cielo, que hay lo que escupas, hay fuego pa'l que se luzca, sinceramente, me importa un carajo lo que piensen, me dan sus palabras, estoy hambriento, así que no me tienten, amante de la guerra, ya no chambeo la perra, pero tengo un par de pana que te arropan con la piel. Cuando yo a plastic y la American Express, si te pillo con el chipote, te hago carne rest, está lluviendo en mi combo, sobran los palos, y si tengo que jalarlo, mamá bitch, lo jalo, vivo en guerra desde los tiempos de Raelo, no lo pienso dos veces para quemarte el pelo, me vuelo, que están buscando que los vele, que me enganche dos de treinta y les escriba lele, tienen miedo, se los noto, no me estén roncando, a Kennedy nos volaron con cien en su bando, si me dan el break de agarrar el full, le meto la cabeza dentro del protool, la yurru no tienen chavo con cipas de culto, quieren salir del güey, yo sigo ya ruido, no pretendo sonar súper estupendo, pero se agarra la perra el melón tejiendo, estoy viendo como en la calle se está muriendo, todos andan con R pero se mueren riendo. Coño de la tinta, la imagen del espejo que no te paras de hablar, la que te dice ahora tienes que guerrilla, el de demon off de territorio, un calvo peiné clear, no pienso arreglar, a mí me tienen que matar, tiran del ñata, mal a los boy que cuando abrieron y metieron, se llenaron en la lata, aplaudan en el charro, que no entiendes que es con RUFN, pa' mandar fuego de carro a carro, se fueron por el retrete, y no me aseguraron, me tiraron al garete, adentro del escucho un vino, iban como siete, y vete el caballo sin gine, le mando un pulete pa' el baúl, que le pegue las caras del golete. Vimos como reyes, cuidado con el clavo cuando lo selle, fumo tanto, tengo más espinacas que Popeye, vivo cómodo, tengo vacaciones cuando quiera, y en el bolsillo, ya no me cabe la billetera, yo tengo mujeres finas, tus cuatro crackeras, y me dicen que en el barrio que vives, tú eres la pera, tú eres la cherry, yo la oscuridad, soy Bloody Mary, dicen que son sangre nueva, más vieja que DJ Jerry, fiel a los bojites, papá, tú eres un chipichapa, nosotros estamos sonando, adentro y fuera del mapa, sin muchas promos, estoy loco, que uno se ponga bruto, pa' hacerle un funeral, pero de quince minutos, tienen la boca muy grande, te cago en siete popos, pa' guerrear con nosotros, ni con Pablo Chili Topo, la Jordan retro gorra de los Bull, donde te pillemos, tendecamos pa' y en el baúl, date cuenta, que en la vida se ve en un segundo, y que estás guerreando con el Murci, el mejor del mundo, al de Pepa, y del sistema saco los muñecos, y voy a ser causante, desgranarte el chaleco, quieres guerra cabrón, guerrear conmigo es imposible, yo le meto a lo visible, y quedan irreconocibles, para Mercy Mercy, los míos andan crazy, ustedes están atrás, como las torsos de Discrazy, pa' meterme a mí, te hace falta rifles y combete, y el día en que tú te pongas mínimo, son mil boquets, la que te traje al Barber, pa' que le metas por lo cerquillo, andamos con la maquinilla, chipia y con el cepillo, y usted de amarillo, pollito monta un circo, y le manda a matar los payasitos, psiquiatría, me escapé del Panamericano, preguntar por mi MFC, en papi y capa estrano, los míos son percocrono, piñi y tramador, tú padeces de charismos, y síntomas de mamador, en el 2010 me morí, pero vires del viaje, la bruja monta con el personaje, cuidao, que no te pillen el peaje, que pa'l cielo, estamos regalando pasajes, la coca se cocina, la hierba la entregamos, prendemos los escáner, y las puertas las chambeamos, no hay opciones, aquí las balas, se van por montones, si eres Kai, eres pichote, a mi me tienes sin cojones, te madrugo, mera Hugo, llama a los hermanos Lugo, pues me voy con la careta, del Ventugo, en la Mercedes color blanca, por la 45 que no se tranca, pa' darte los dos en la garganta, a mi nadie me mete cabra, y el perro que muerde nunca ladra, mi hermano y de viento a tus palabras, tengo mucho Benjamín, you know what I mean, Rob baila datín, Helio Mafia Boy, la estrella da King, si seguimos no paramos, tú sabes que nosotros no arreglamos, si hay que matarnos nos matamos, saco pecho con los míos, ustedes se la pasan dando quejas, si tú eres tan bobo, pa' que te deja eso. Colegas tranquilitos, que hasta oíto me los como, desalojen cuando llegue, porque lo que mando es plomo, el mandatario de alto rango, yo los barro sin piedad, mi letra si tiene quality, es de alta calidad, mi criterio definido, logística estable, de homicidio en un ritmo, lo confieso, soy culpable, soy la pala que impacta, pero que nadie la ve, soy la esperanza como un santo, pero que todo el mundo crezó, fictica de la actitud, evoluciono con el tiempo, letra que es indispensable, como un suspiro sin viento, un invento difícil de superar, soy un vicio, una locura que es difícil de olvidar, soy la letra, el de Simbando, el que comanda la pista, el futuro de la calle, la portada de revistas, tanto palabreo, que a veces me tranco con mi gay, en par de años, a comparar cuentas de banco legal. Ulete repartiendo paliza, torra papá, muévete aquí, no se avisa, uniendo barco, porque siento que esto es battleship, comiéndome cantantes, tomo galletitas, chips, chips, chips a joya, a mí es que voy, a mí es que voy, y siempre estoy, porque es que estoy, porque aunque venga voy, vivo el futuro, o sea, pa' mi mañana es hoy, dicen lo gordo, que le meto gordo, que a mi música le gusta hasta los sordos, pítenme, pítenme, detenme la comité, voy a frontear papi, pa' que te agites, dame un breakecito ahí, que es mi turno, cuando come el puño, vendo como lo hacía el invente, con las drogas y cala, y en el trago es cada país, papi, remember, I am the gavilán, y voy a matar tu chiquete, yo ando de noche, de negro como el zorro, sin ventas los porros, sin careta ni bordo, papi, fron de la isla del morro, soy el único moriel en todo el torno, yo también tengo miles, pa' pagar tus miles, no me vengas con esa guillagera, soy un aca furtile, pa' frontearle a cualquiera, yo tengo mi flow y que pasa, llegando a los pelones, yo tengo mi flow y que pasa, click, click, like a la lifa, subiendo de calibre, vamos por 45, a mi nadie me escribe, y por eso soy distinto, raperitos de cartón, en el estudio los de spin, quieren saber como lo hago, yo rapeo por instinto, y pe sigue en aumento, desde que salí con llengos, los que os comen dan descuento, ahora en la calle, muchos reconocen mi talento, ignorando que en esto, yo mato desde hace tiempo, la musa sigue fiel conmigo, la fanática da mi testigo, la brea está caliente, y yo le sigo de abrigo, los arropo con la ola criminal, 500 gramos de talento, ready para en deca, la voz si está fuerte pa' aguantar, ya no somos un combo, ahora somos una familia, la misma me bendice, y me protege de la envidia, estamos en guerra, y la furia nos alivia, con el cálico, verán como se riñan, yo en el monstruo, ando con la motra, así es la cosa nuestra, aquí no se ronca, se demuestra, ando con el combo, no se experimenta, 23 en la tenis, 23 en la 40, la disco te encendí, el que se lamba se secuestra, el combo del doble castillo, caro la imprenta, como dice el L, tenemos de luz hasta la 30, pero mi favorita, es la 27 y sexta, como se da corriente, como se vuelan los dientes, cuando la tengas de frente, no te la busques, con nosotros se pega muerto, las cosas cambiaron, desde que saque mi propio sello, le bajamos el lomo a los camellos, se pasan hablando a mi espalda, ni que ya mismo me estrelló, pero antes de esos pases, van toque ellos, cuando salgo en caravana, fumándome de un blon de marihuana, cicalao de pie a cabeza, y en el cuello la cubana, que interesante, yo que ustedes engancho los guantes, voy a rajar melones, con la doble Wendy a más, el pelusa, el que con los lechones abusa, el angelito sos cabrón, el que si la saca la usa, seguimos activao, yo no te ativo igual a guao, dale a un pantameo, y te mueves como un mamao, te quedas quedao, te vas por la vía de knockao, que también sembrao, lo que con nosotra han inventao, te llevamos poco, preguntar a coco, que te está la muerte en cuenzo, si el rifle yo lo toco, así que loco, baja el moco, o te mando saoco, tu sabes que el combo de Guara, es fundado por los locos, seguimos por encima, de la indoleta, como dice lleno, hay escopeta, riflimeta, que se revele, por loco, por loco, grito, grito y bajale, lo que si vele, puja, pa que la carne huele, sereno, usted me el peito y lleno, yo me bajo primero, y va a escuchar como que un trueno, tu celo corre vivo, no te ariche, yo primero que eche un pique, chale, veneno, deja la puerta abierta, y al primero que corra, porque pa el y el esquina, se los da en la gorra, el carro sigue neutro, con la emergencia puesta, el cabo ya está abierto, con los billetes de respuesta, si el rifle no se calienta, va a acabar la mierda esta, ¿se acuerda de mí mamabicho? ¡Veballo a estos 30! ¡Veballo a estos 30! No me llevo con ninguno que tú quieras Que te detalle contra las paredes Oye, vández a buscar a los demás Te metes, te metes Mis rayones, sientan las leiones, lechones Llego el quequitibones que te muestran sus cojones Cabrones, esperen a que yo entone Voy a hacerle una masacre tan prontito a ver si asome Oye, antes que yo te descolle Te pases por encima conmigo y te arrolla Estás jodiendo, no sabes con quién tú te estás metiendo Muchos se tiraron pero ahora están corriendo y huyendo ¿Dónde se estarán metiendo? La lista negra tiene novia y poco a poco van muriendo No entiendo por qué es que se están desapareciendo Si desde que salí nadie acepta No vienes ni mi pool tampoco Si te pillo en la calle te voy a matar esa ojo Cabrones, tú lo sabes que yo estoy con loco ¿Qué te pasa, huele, viento? Te estás haciendo el loco Esto es Payamón, pa' La zona de los hibos putas Y te suenan los tapones Si te pillo, puedes ruta Yo tengo la batata en el talking fucking black Cabrones, dale pa' acá pa' explotar Acompañe a usted, par de pepitazos de P-Fight No te hagas el peteo, papi, esto es lo que hay Son tres extra y mi bolonja, suelta el pie Yo te pico la careta como si fuera en el line Ponte los espais, mamá, visteo que llegó tu pie Con manígale en el octa-core pa' darte una ride Y de adelante me bajé, fallaste y te achoqué Sentiste como si te hubieras pasado por encima de un tren Recuerda bien, tuvieron que pararte como entre tres Tempo te había metido a ti hasta contra la pared Hasta ya descartirándome, tanto que hablaron Y ahora el picho está mamándome, sabadón de show Con el collo te encendí, otro master yo floteando Y salió prendío, de la chuva en trío El nada más de acordarme me río Salió con la ceja perdida y el me lo vendío Falsos machismos, moran por su egoísmo Aunque hacen hacer música, canciones feras Con buenos ritmos, tirando a la pucha Cuando el pucho estaba preso Y cuando salga mucho, va a romperle la cara a muchos Así que, salgan del viaje que están hace tiempo Y entonces, podrán hacerlo como lo hace el famoso Tempo, mataluz Ninguno de ustedes puede contra mí Y tienen suerte que es música Si no saben qué cabrones Iban a dejar de vivir Mamá te quiere tanto, no merece llorar Mantén la boca cerrada, pa' que dure más Tengo los datos tuyos que te gusta el bla 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 Pero yo tengo la gente que te da con la clas clas Yo te digo, son muchas las matanzas en Puerto Rico Las calles nos perdonan, de los tiempos de pico Sabes la que hay, naciste con detrás Y yo te mando a la conay, ratatay, bye bye Masalaza me olvida, por palabras prohibidas Así son las movidas, masacre por pila Gente que te aniquila, por tu vocabulario Así son los caseríos, así son los vecindarios Castilleros revelados que matan por un salario Cerra tu boca, no salen en el noticiario Que aquí todo el mundo es sicario Tú lo vas a ver Cuidado con lo que tú hablas Te puedes perjudicar Vaya ho Este es la guerra y te podemos lastimar Nosotras no jugamos en tu agencia No te vayas a equivocar Se cuida con lo que tú hablas Te puedes perjudicar Este es la guerra y te podemos lastimar Nosotras no jugamos en tu agencia Te mandamos al pasaje O voy a meterle con el tuler Pa' que estás rojando pa' tu eule No te matribule Pa' después llamarla a los basules En el mapa está de boda Borra cara con los fules Ey tiburón Yo te conozco por la letra O te aquieta O te va acercando la vereda Por la broma Dale, juegate tú la maroma Que somos gladiadores como en Roma Y gritan socorre Comiendo que atiro los forres Que mando patas Como lo hacen los de torres Mata lechones que no roquen de sicario Eso es cosa nuestra de barrio A ti no hay miedo Andamos todos los sanguinarios Eso es cosa nuestra de barrio Mata lechones que no roquen de sicario Eso es cosa nuestra de barrio A ti no hay miedo Andamos todos los sanguinarios Eso es cosa nuestra de barrio Viste broqui Que yo pego más que el roqui Tú te estás buscando soplamoki Tú si tienes loqui Que yo no te doy 30 con la oqui Que burra Tú eres tremendo guasipa Y eso que voy a derrumbar Goldstyle El higüe puta Tú sabes El anormal El dueño de tus letras Y tú no pa' El que derrumbar Me sale Celebre mi mes No me ronques Ni me subestime Tú sabes lo que doy Así que dime Que estás cagao Que rumora por el vecindario Que cambiaste tu combo Por un rosario Y es que estás pelao Estás pelao Te toque ronqui Estás pelao Estás pelao Prestao Pa' ti lo caño Chiqui plau Plau Sacando pasos Y es mejor que no te salgas De la iglesia Si la calle te pilla En la catamestesia Así que vuela Y muda de otro país Porque puercos como tú Los sacamos de raíz Pa' que sepa Estoy pa' ti Y esto es medio potillo Tengo unas de 10 minutos Pa' cagar tus calzoncillos Así que vete Llorando a tus bolsillos Que tú eres más femenino Que al estruir Ahora te entregue Pa' que suba la temperatura Te tumbamos en la movie Ya no hay vida futura Se evaporan todos los sueños Ya no hay más aventuras Querías calle Siempre lo más O te dimos la tura Adicto soy al money He vuelto con la money Te confía la chodi Que se vive la historia Que sabe En el gatillo Soy el más berrango Le encanta mi perfume Con el drink Que es prodigio Lo parto Vuelan sus aguas Y vuelan las hyperdog Porque corren con los putas Lucía de Maratón Tengo mucho loco por ahí Con la cara del matón Y por eso es que terminan muertos En el zapato Ando con mucho, mucho corte Mucho transporte Así somos Aunque muchos no son cortes Que tengo un pasaporte Mucha gata Mucho corte Con mucho privito Que pa' acercarte a ti En el 2007 Ya yo moví un par de sacos Me busqué dos casos También por un par de atracos No quería ser cantante Nada más quería echar pa'lante 2012 De letra Yo soy traficante Las cosas cambiaron Mi carrera es la prioridad Decidí meterme al estudio Fuck la universidad Carajo Que se mueran Los que mal me desearon Los que me traicionaron Sobre todo subestimaron Dale Tírenme con nombres Pa' dejarle el rostro feo No pensaron que pudiera Y están cruzando los dedos Y yo bajando tickets Viviendo como me plazca Estoy que derrito Alaska Mejor que vuelva y naz Yo vivo en la calle Y aunque a Dios le falle Soy lo dale con presión Hasta que la consola estalle De pequeño Sembramos el terror Como Kruger Me acuerdo La primera que tuve Era una Ruger Le gramate En el peine Conté y tenía un empate Con esa fue la primera Que hizo un disparate Criminales de chamacos Como el cartel de Pablo Caminamos en fuego Por las calles del diablo En mi barrio Vivimos todos los días En guerra Borrándole la cara A todos estos hijos de perra Que se cuelan Le sellan la caja Cuando lo pelan Le vacían el peine Y todos los cantos vuelan En la moda de este pibio Y los guerreros de PR La plástica chipia La TT engancha en el R Los clavos Las libras Los trabajos Los octavos Muchos que son pendejos Se ponen disfraz de bravo Pasa el tiempo Uno maduro A la muerte Viene seguro La mía Me la engancho Pa' la chola No hay seguro Que te salve Si yo de chamaquito Soy un loco Tu parque Está alumbrao Le derrobo Los focos Así se crece La calle Hoy a mi me favorece De ahí fue que salió El persona Que viene el de 13 Desde la gorra Hasta los tenis Dale con calma Pues la cara Te doy 20 Paralte claro Tu flow No vale un penny Tiro este mes al web Y ronca de JCPenny Yo ando full Automático y semi De la guarda Galpega Y de ruido Saliendo Edeny La gente me dice No pa' de Glock Dale que dale Y Van Lee Tu sabes Como STA los canales Ya estamos digitales Yo loco que te repale El motis me pompea Sus ritmos profesionales Sigan calqueando No me afecta Que me tiré el fango El micro sigo zumbando Liga matando Siga mamando Están tirándome la mala Eso no me impresiona Soy el mimi hue puta Aquí en la calle Con personas Yo le campeo En el ambiente más feo Y ellos dicen Agro Ya le bajamos el dedo R cabrones Sigo vivo y respirando Si van a matar Me hagan Y dejen de estarla hablando Pero a la clara Me tienen que asegurar Pues si me dejan vivo En su madre Se van a cagar Flow de cafetín El hotel es vacío El magazín Tengo un 20 allí del clan Y una tripleta El truco es win Con la corta siempre Porque la maldad No tiene fin Dando vuelta aborrecido Por la don Un on-mobile No te duermas Ahora te lo dan Por cualquier mierda El negro me lo advierte La calle me recuerda No hay socio Ni amigo Ni hermano En esta selva Tengo uno en la cintura Otra en el clavo De reserva Y frase Coche y cestería Todas clases Empleados se viran Después quieren correr Todo el case Los pillan fuera de base Y vienen a hacer las paces Lo tuyo ya lo sé No salude No abrace Evita Aquí se desquitan Con la esmita Hasta el más pendejo En baja la vida te quita El dedo índice Es todo lo que se necesita Para que otra desgracia Y necesaria se repita Y el palo Hombre Dice que eres calle Porque te esconde Si quieres resolver conmigo Dime cuándo y dónde No me des cabra Tu piquete falso No eres under Pa' ser calle Tú tienes que mencionar mi nombre ¿Qué ton se jodió esto? ¿Cómo se supone? Sin cojones A mí me tienes tú Yo ando con millones Tú nada compones No te me ilusiones No me des razones No provoques que saques la full Y te descojones Tú estos raperos falsos Me tienen galtos Ven la mitad de lo que yo he visto Y mueren de un infarto No me fronteen Que tienes cortas Ni rifles de asalto Yo saco la nueve Y con la culata los patos No es get up, get up Uh, uh, uh Do momento Donde está el morrecino Con el respeto Donde en la calle Estoy color de rojo Dice por dientes Y ojos que rojo No es get up, get up Uh, uh, uh U, uh Do momento Desde el morrecino Con el respeto Donde en la calle Estoy color de rojo Dice por dientes Y ojos que rojo Es un colegio, dale, dale, man. Tengo un plazo casando por los huele bichos que se creen. Supercito, man. Vamos a ver. Tengo fucking quien. Tengo sus barrios tormentados. Perdonado. Tengo toky, man. Siempre gano capitud. Si me matan uno mío, yo le borro paletivo. Yo soy pro. Ojo por ojo. I'm the truth. I'm the real. Manta, papa, prepárenlo. La ropa, la tristeza, persiguiendo la alegría. Con el humo en la cabeza, siempre salgo de mi casa. En la cintura, con la pieza. Aborrecio en la calle mientras mi viejita reza. Dando vueltas en el maquinón. Con un guille bien cabrón. Escuchando mi propia canción. No es cuestión de promoción. Ni arrogante es mi intención. Preguntan Isabela. Dicen Naipa. Sigue siendo el patrón. Perdón que yo insista, pero no me creo eso de que soy artista. Solo es que la musa fluye encima de la pista. El títer se identifica porque sueno demasiado de realista. Otro palo pa' la lista. Últimamente me ha subido tanto el ranking. Que las nenas audicionan como si fuera un casting. Al frente del estudio con casetas haciendo camping. Solo para estar par de horas con el Frank. Llevo el momento de decidirlo y sé que pueden percibirlo. Yo no sé lo que están ellos. Voy pa' encima hasta morir. El contrato se cancela en el momento en que me muera. Así que mientras tanto tienen todas las malas que les queda. Quemando creep el aborico está de más hablar de creep. Donde salen tantas ni mi exnovia se lo explica. En mi manual de usuario lo único hablaron de parar. Solo en letras rojas siempre es el primero en disparar. Real dance a rap. El protocolo va a cambiar. Se muere el que se viva el que se preste pa' chotear. ¿Qué es lo que nos pasa? Un movimiento en masa. Que si te prospasa nos metemos pa' tu casa. Cambia el cuento después que estés en el pavimento. Mi títer es contento pa' que le cuento el resto. No estoy pa' la amistad y ahora me dieron potestad. Mi diploma lo firmó el producto más caro del rap. Ninguno va a poder hacerlo como el Dream Team lo hace. No vamos a hacer la pase. No saludes cuando pase. Tanta hipocresía pa', tanta incetería pa'. 38 MP5 si te mando 6 te caí. Nadie es de cemento. Regreso el tormento. Real D4Live el movimiento pa'. Voy a hacerme millón. Voy a hacerme millón. Voy a hacerme millón. Nadie o aunque tenga casa el talón o el falco. Mis mahones son de cien pa' rip. Ustedes usan calco. Yo valgo al Don Periño donde está pa' en el colche. Que tengo el M14 en el clavo en la Porsche. La noche es que está pa' echarse dos cuatro cantos. Pa' ponerme la careta y meterme pa' tu canto. Unos cuantos. Si los pillamos los hago canto. Tienen puestos los collares pa' que vean sus santos. Dile Lobo como lo hacemos aquí en PR. Si no brincan el charco que le metan con R. En el casino. Andamos siempre en carros finos. No somos Tony Montana. Perro anda el panchino. Tan dejo de doli en la calle. Yo ni los veo. Con tan solo mirarlo me va hasta fácil los leo. Qué pendejo esos que dicen que en la calle componen. Y a la hora es la verdad. Bla 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 con cojones. Dejen de estar tanto acreditándose. Ustedes no agarran corte y yo nunca los vi montándose. Están ganándose un pasaje hacia la tumba. Esto es Alcaeda Inc. Por eso pa' que nadie zumba. Así retumban las bocinas cuando salgo. Ando con cuatro peines quince. A mí no me gustan los largos. Pa' que de treinta yo pienso que eso es fronteo. Eso se te puede trancar en el medio del tiroteo. Los dejo feo y sé que muchos están curiosos. Yo te vendo un tema. Mañana te exploto un cojo. Hay que te pago a medio tambor y te viro la guagua. Dicen que andan facturando y están a conflicto con agua. Tranquilo. Yo te ponemos la movie de suspenso. Te metemos en Bayamón o te metemos en San Lorenzo. Tú desiste. Yo soy el duro que nadie le escribe. Cuando te veas por la calle es mejor que me esquives. Estoy activo. Te meto, te empaco, te pego un sello y te mando pa' botón por parte. Pero sin el cuello soy el loco. El piche, el full papito y no le bajo. Tengo gente que trabaja y hoy yo mismo lo trabajo pa' tabajo. Salimos pa' la pista, broche suelto. Ustedes roncan por Twitter de camino al ario. El mensaje de segunda boca que el muerto no se toca. Pero tienes el virus de ansiedad para la coca. Te advertí que cuando dos no se recuperan en meses. Pero suéltate la info en burbuas como jueces. Te rompiste la palabra y este es el Fernan Forney. No bajes el rolling door desde Guadalupe. Con el R tumba gorro, ripa forense con el forro. La cadena no partes desde Ingenio hasta San Loro. Baja revolución y minimízate el coraje. Pa' donde tú vas sin pagar peaje, tú eres loco. Aquí cuando se acaba el combustible. Buscan el del control pa' que le fríe los barriles. Y sigo con la pauta y no hay quien me la tumbe. El loco de los millonarios no te desenfunde. Ya andamos corto de palabra y ya no sé tu idioma. Pero ando con la clopa que traduzca si te asoma. Ellos roncan pero no pueden. Tú sabes que si fantamean conmigo se mueren. Hace rato que yo estoy haciendo tickets o cabrón. Me monto en el Mercedes y el cepillo entre el bastón. Usar la misma ropa, tener la misma gafa, la misma Jordan rota. Qué clase jodera tienen estos dos payasos. Ustedes son víctimas del fracaso. Llegando y más problemas presiento. Los bolsillos pa' que dos mil quinientos. Camino en el case y la envidia yo siento. Yo no mato pérez con una corte en los asientos. La vida me puede cambiar en un par de segundos. Que por más vacío que tenga estaré solo en el mundo. Que las gatas y los chochos son pa' que me entretenga. Que voy a sentirme extraño enseguida que me venga. Mi trama meluca. Subo, subo y problemas vienen. Porque tengo cosas que yo no tienen. Yo me estuve que jode yo si me bebí las lágrimas. Llené cinco libretas sin dejar ni una página. Mi trama meluca. No, 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 no. Yo sé que ellos no tienen. Llené cinco libretas sin dejar ni una página. Yo no sé en calle, pero he visto morir dos mil bichotes. Ya los chotas de casco pa'l babote. Amigos que dijeron el dos vengo ahora. Y le dieron doscientos, no pasó media hora. Amigo Río, ya me presenté. Porque no me conocen mucho, busco bro del pie. Ok, yo soy la pesadilla con el lápiz y papel. Cuando me encierro en la cabina se derrite en la pared. Para la fama soy yo, demasiado despoderoso. En mi cuello cargo el amuleto pa' los envidiosos. Dios los guarde y en verdad no traten de tirar. No le presento el chico malo pa' que el rostro les desarme. La envidia nos persigue porque andamos en carros caros. Mis prendas con diamantes, mucha puta, mucho chavo. Alérgico a la fotocronix dice que me salgo y no me hables. Si en mi boca no ven un habano. Me gustan las mentiras, me entretengo si te engaño. No me mires a los ojos, puedes el que te haga daño. En esto nos jugamos, te manda, te enterramos. Como que lo grite todo el mundo. Mala pa' amorecer, malo, mágica. No vierte en oro, todo lo que toca. Esta es mi compañía, brother. Family Dollar. Me encanta el contrabando, soy adicto a los largos. Puede ser que un par de payasos me estén buscando. La envidia me persigue porque yo soy real. Será fucking pesadilla a la hora improvisar. Soy la trampa musical, hago polvo tu carrera. Mago saque el bastón pa' que escuchen como suena. Porque te pasé por la o dicen que vuelo a sus cenas. Cuidao que soy flamable, no me toques o te quemas. Me tratas de hacer daño, prendeme un par de velas. Te dibujo en un papel y te congelo en la nevera. Siete días y seis noches, ¿qué pasa? Estás enfermo. Dicen que escuchas voces, cabrón, yo estoy en tu sueño. Bienvenido, sean parte de mi laberinto. Soy leyenda como Tutankamense en Egipto. Si estás a cuatro, hoy casado hasta la muerte con el rojo. Por si en la calle hay que hacerte un despojo. Poseído como Chucky, con más tickets que el puto es loco. Y me paseo por el casa y eliminamos los porky por la creña. La calle siempre a ti te enseña que si el perro va a morderte con los dientes no da seña. Doce burros, cuatro sellos y una movie de blockbuster. Gritan danger y todos se mueren con mi corte. Puede que por ese chuleteo no me soporten. Que llames a dar quejas y el cariño te lo corten. Y por eso yo me siento siempre en la primera fila. Pa' ver cuando al infierno te transporte. Y eso huele a... ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es maleanteo, shit. Esto es maleanteo, shit. Sigue guillao de Pancho Villa rompiendo Eva Villa. Te vas a morir la mano de aquí el sniper. Aunque tengas fama, lana y respeto te la coges. Y sin pensar no te meto mejor. Quédate como un trofeo quieto. Mi FN te va a convertir en esqueleto. Por más que tú defiende lo tuyo con un leyente. La tensión de la presión aquí se siente. Que tú no te hagas cambiar ni mea champaña. Ni mea dos perines ni caña lasaña. Maldito satánico, te crees lo dinámico. Ni con el diablo ni el infierno, tú metes pánico. Tu liga y tu flow te tiene en el fango. No ronque aquí en la calle, usted es un pendango. Aguila atrás y la ganancia se engrande y se expande. No hagas que caliente este espante. Me muestro la Jordan y salgo pa' la calle. Le doy un col al Vueler que es un be que no falle. Ya no creemos en nadie, pa' mi tú es un vacilón. Te metemos en tu casa y te guindamos en el portón. Andamos ready y mi peine tiene peso. Yo me bajo pa' irte mando y te abrupe el singer los sesos. Yo no cambio, mi estilo no pase moda. Peine 30 en la 40 y te mandamos pa' la chola. Dile pichi, que al que hable yo le meto. Lauret y Santana pa' pierderlas yo las retro. Me siento bien cabrón, yo me las pongo y vuelo alto. Camino con piqué del que me toque yo los parto. Los toleños y los cheques me llegan solos. Si cruzas la raya palomo te damos poco. De donde viene el fuego, de ahí es que somos. Te metemos 100 y 50 que van de bono. Con ciento y pico, estamos en Puerto Rico. Esa es la marca, pa' que el otro te quede bonito. Seguimos traqueando, papi everyday. Si tu inventas con mi combo sabes que no tienes break. Te vas en coma, es mejor que chilles goma. Mi flow está activado, seguimos por encima la loma. Te secuestramos, con martillo te torturamos. Después de escojonarte unos poquitos te damos. No hablamos, actuamos con tromo y palo. Venimos de la calle y nos dicen los chicos malos. Me causa gracia con meter una desgracia. Hacerte una cesare y te lleven en la ambulancia. Somos gander y sin cojones me tiene el clima. Vamos pa' encima que hay que vender la pulina. Dándole doctrina, como es que se jode. Saludo a los cacerillos y a los barrios pobres. Llegamos, aterrizamos y fallan crucificamos. Manigal, dile a Ronen que mañana esté temprano. Que hay que meter mano, pa' seguir pa'lante. Sabe por qué papá, porque así vive el local. Nos ponemos a botar humo en un ritmo igualito que en la pista. Los gifoar cuando salen parecemos terroristas. En la calle tenemos el control absoluto y las plásticas son full. Yo mismo los en el justo. Si nos llamo por el celu y llegan a donde sea. Di león y los bonitos que se quedan en la brea. Yo soy más peligroso que el virus del VIH. Y mi lapista más duro que un brazo de triple H. Llego en falla como el fuego que sale del cabo. Sintieron el calentón, se te está quemando el rabo. Yo no freno, aquí te esbaratamos hasta la sombra. Cuando llegan los gifos al color roja es la alfombra. Ya yo paso esa tabla tira mala. Tengo tu nombre grabado encima de una bala. Es que cojo el bolígrafo directo a la misión. Yo te le voy y te saco. No, 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 no. No, 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 no. Yo le voy de porquería. Son consejos que le doy para que le dure más la vida. El presidente Obama mata por sus ideales. En el caseto es igual, pero sin papeles legales. Somos guerreros de Cora defendiendo nuestras tierras. Nadie quiere que esto pase. Pero si hay tiempos de guerra Saquen los rifles pa' la pista y pa' la calle los guerreros Y si me matan en la guerra Con la frente en alto mar Cinco pesos pa' meterlo en bima Quince, año, patro, viejo, si yo manteca o carapero Salte del medio pa' porque tu estilo es guapo Pregúntale a Papa Nelson que the flow is back No te imagines de tipo que te me da un jara Tanta, no fuiste mucho, termina como tu pa' No puede faltar jamás y nunca una botella y habla Compiéndole el lado el culo a esta gente guillao de chat Empecé buen mal, compuiste a guacapela Si me dejas capela, haces tu mayabuela O te pegan algo porque estaba sangrando la muela En la calle se aprende lo que no enseñan en la escuela Ando con veneno porque siempre es un tratón secuela Ahora tu mundo es maleante de teñigo y cocuyuela A uno se le quite guille cuando le dan una pela A otro no le dio tiempo y tuve que leer su esquela Gracias a la papa, yo por los Clemente y los Mandela No te guille mucho, te agrandamos la arandela Tu lirica es fofa, lo mato con estrofa Más sin embargo cuando tu cantas todo el mundo se mueve De allí y del clandestinaje, navegando ritmos musicales Liricas mortales, no te pongas payaso que con nosotros tu no sales Música o calle, hago par de pesos semanales No te lampas que hablando claro, tu no eres nadie Ando coño en gozo, dejando sexo en los cristales No metes cabra, ni tu, ni tu alicates No ves llegar el Aranx Rover y el corazón le late Oye a mí te lo juro contra cualquiera Me gusta la pendeja, no voy por la guillaera El campumbeo, tiroteo de cera a cera Tu cuides cacao cuando se forma la balacera Esto es reality, llego y globo y llego en el Wii Esto es reality, llego y globo y llego en el Wii Esto es reality, tírate y te vamos a partir Tenemos un nuevo estilo liriquileta pa' repuerte Samba Río, donde sobra el dinero Donde sobran los rifles, donde sobran los sicarios Bienvenidos a mi guardia Bienvenidos a mi barria Donde se venden otros niveles que están apagados Pues solo duela, aquí se vende crack, crack y tapa a dos por cinco Las bolsas de diez parecen de veinticinco Tenemos cinco BM, seis Jackie, diez quinto Y la FN con los treinta y cinco Lagarto, parecen demonios de noche Pa' si te reviento los cristales del coche En mi callejón siempre cargamos el sistema Te la pegamos en la carra y te aprimos el melón Got you ready? Nosotros vivimos matando preco Un par de palos, un par de pepitas Te tumbamos la quenepa Yo no tiro pa' la parra y yo me vento pa'l centro Yo me bajo, te la entro Con el full, full auto, te de viaje, gran te foto Yo te pillo en la 65 y te mando pa' entre el auto Se que para, to' y to' ron Y ninguno dispara Se pasa roncando mucho pa' que otro saque cara Dile ciego, que ahora andamos por los empresarios Nos roncan como leones, perros salen canarios Tengo tu localation y ando con la demolation Tengo un full que parece de playstation What's up? Estamos por ahí rondeando Cuidando por donde pasa, donde está hangeando Green, me voy a despedir feliz Porque aún siento que mi público me apoyan a mí Y no importando las ignorancias de los que con arrogancia Trataron de impedir que tiempo llegara hasta aquí Yo siempre supe que iba a ser difícil alcanzarlo Y honestamente ya estoy más tranquilo al superarlo Y haber logrado mis sueños que tuve desde pequeño Que fue representar al pueblo ponceño Mi ponce se levantó a favor de mí Con las manos arriba Gritando porque saben que salí a la avenida Y sabían que esto no se iba a quedar así Pasara el tiempo que fuera Y cuando volviera venía a destruir Aparte de lo que me desearon el mal Tengo que agradecer a mi padre celestial Que me dio la fortaleza inmensa de llevar mi carga Y por eso soy ahora una de sus almas largas Hénme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Hénme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso No se dan cuenta que No se dan cuenta que Es lo que están escuchando en mi voz Dicen 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 Dicen